En el Perú, existen dos instituciones que trabajan por la calidad educativa en la educación superior universitaria, el CINEACE y la SUNEDU. Ambas quieren que tú recibas la educación que mereces. La SUNEDU se encarga del licenciamiento de las universidades. Este es un primer paso en el que se verifican las condiciones básicas de las universidades y se autoriza su funcionamiento. El CINEACE, en cambio, lo hace a través de la acreditación de universidades. Este es el camino hacia la excelencia. Ya sabes, el trabajo del CINEACE y la SUNEDU son muy importantes. La presencia de ambas garantiza calidad educativa en todo el Perú. CINEACE, transformando el país con una educación de calidad. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!